Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa En este día continuaremos con lo que es modelación matemática ya que en el video anterior quedamos en que íbamos a desarrollar la solución en este video Para ello vamos a utilizar como herramienta lo que es una aplicación sencilla que viene dentro de algunas páginas web para que vean que es sencillo y alcanzable utilizar este tipo de insumos para poder solucionar lo que son modelos matemáticos eso nos evita un poco el utilizar lo que es el cálculo numérico de manera manual sino que ahí nos mejora una herramienta que nos facilita ese trabajo ¡Vamos con el video! Bueno, vamos a recordar el ejemplo aplicado que hicimos en la clase anterior Decía de la siguiente forma Una empresa desarrolla dos tipos de producto por lo cual el gerente de la empresa necesita conocer la utilidad máxima que podría generar basado en que cada producto genera una ganancia neta de 24 dólares Es importante conocer que ambos productos se someten a dos procedimientos diferentes A y B El primer producto emplea dos horas en el procedimiento A y una hora en el B El segundo producto pasa una hora en el procedimiento A y una hora en el B El procedimiento A tiene como máximo 8 horas y el B un máximo de 10 horas Es un típico caso de producción que se da en algunas organizaciones Entonces lo vamos a analizar o lo analizamos en el video anterior estableciendo su modelo El modelo ya práctico quedó de la siguiente forma Utilidad máxima igual a 24x más 24y sujeta a 2x más y menor a 8 y x más y menor a 10 Ya teniendo en cuenta esto ahora podemos ir a la herramienta informática a la herramienta perdón que está en se puede encontrar en los sitios web y a partir de ello darle una solución Bueno vamos a ocupar las herramientas de internet para poder hacer este proceso de una manera más fácil o sea que no es necesario desarrollar un modelo mediante el uso digamos básico o restrictivo o matemático sino que hay herramientas en la internet en la web que podemos utilizar y eso nos hace el trabajo todavía aún más fácil o sea el único cargo que tenemos que tener es el desarrollo del modelo esa es digamos como la única obligación para el análisis de cualquier problemática dentro de las organizaciones vamos entonces con este ejemplo vamos a buscar en google nos vamos a un sitio específico que va orientado al desarrollo de modelos matemáticos el sitio se llama PH Simplex que hay ahí aquí existe una herramienta gratuita que ahí está que nos muestra algunos campos que es lo que les iré explicando poco a poco primero los campos nos define que método voy a utilizar cuantas variables de decisión tiene el problema cuantas restricciones partiendo del modelo final que usted ha definido dentro del método existen dos dos está el método simplex dos fases y el gráfico vamos a elegir el simplex este se basa en lo que es matrices y el método gráfico como mi nombre lo dice lo que hace es que yo grafico valga la redundancia funciones encuentro un área específica y ahí comienza a valorar el proceso mecánico también pero tiene una limitante el método gráfico solo me ayuda con modelos de dos variables y ahí acaba pero el método simplex no el método simplex no tiene limitante en el número de variables que se utiliza ahora cuantas variables de decisión tiene el problema y cuantas restricciones donde defino eso volvamos al modelo que es que definimos en el video anterior si se fijan aquí está la función objetivo que decía utilidad máxima igual a 24x más 24y sujeta a estas son las restricciones 2x más y menor a 8 y x más y menos a 10 cuantas variables tiene 2x y y x en el producto 1 y el producto 2 y estas eran las restricciones que se definieron ahora ya teniendo esto en cuenta hoy si podemos trabajarlo en este programa cuántas variables de decisión son 2x y y cuántas restricciones son 2 volvamos al modelo aquí estaba una restricción 2 restricciones ya con esto ya podemos continuar y esto nos va a desplegar que definamos tal y como tenemos ahí el modelo pero dentro de esta aplicación aquí está nos aparecen los siguientes campos cuál es el objetivo de la función maximizar o minimizar se acuerda que solo había dos formas o dos objetivos que tienen la organización de alguna maximizar utilidades y la otra es minimizar costos luego escribimos aquí la función objetivo miren aquí vamos a poner este a colocar los elementos que acompañan a las variables igual los elementos que acompañan a las restricciones aquí dice menor mayor o igual que son todas las alternativas que hay dentro de las restricciones y por último aparece algo que no expliqué en el video anterior pero que por protocolo siempre van en la modelación esto le llaman restricción de no negatividad dice que las variables deben de ser mayor o igual a cero eso es siempre no solamente para este caso es siempre y tiene lógica o sea yo puedo decir miren del producto uno no puedo producir nada del producto dos no puedo producir nada pero lo que no puedo decir es que del producto uno voy a producir menos 4 no tiene lógica no puedo producir en negativo esa es una de las restricciones que va de forma lógica dentro de los modelos matemáticos bueno definamos esto ya en el modelo podemos ver que dice un max o sea utilidad máxima entonces vamos a elegir maximizar que ya está aquí por default y entre la función objetivo vamos a ver los valores que acompañan a las variables si se fijan para la x es 24 y para la y es 24 por casualidad es el mismo entonces aquí vamos a colocar 24 y después también vamos a colocar 24 ya está ya terminamos con la función objetivo hoy vamos a las restricciones la primera restricción si se fijan a la primera variable lo acompaña el 2 y a la segunda variable lo acompaña un 1 y le dice que es menor a 8 coloquémoslo dice la primera es un 2 a la segunda es un 1 y dice aquí tenemos todas estas opciones menor mayor igual es menor a quien a 8 ya tenemos la primera restricción algo que no he mencionado si fijan acá aparece x1 x2 allá es x y es lo mismo solamente es una forma diferente de llamar a las variables ahora vamos a la segunda restricción a la segunda restricción que valores acompaña la variable es un 1 otro 1 y luego menor a 10 sigamos esa condición sería un 1 1 menor a 10 ahora ya tenemos escrito todo el modelo dentro de esta aplicación vamos a darle continuar al botón continuar aquí nos aparece si ya vía este aquí está procesando como es por matrices está procesando variable de entrada variable de salida encontrar una nueva fila nuevos valores para cada uno de ellos y se van formando varias matrices hasta que se llega a una solución entonces aquí nos vamos a ir de forma más fácil a este botón que dice solución directa esto nos va a tirar todo el proceso al final nos va a mandar al final del proceso aquí está aquí está ya la solución esta sería la respuesta al problema para obtener una utilidad máxima es de 192 dólares esa es la utilidad máxima que se puede conseguir pero solo de la siguiente forma no produciendo nada del producto 1 y del producto 2 hay que producir 8 unidades solo de esa forma podemos obtener la utilidad máxima de 192 así de fácil es esta herramienta para poder encontrar respuesta a los modelos establecidos ¿qué les parece el video? espero les haya gustado pueden darse cuenta que este tipo de herramientas nos facilita mucho el trabajo matemático en los diferentes problemas que tienen las organizaciones la idea de plantear este tipo de métodos es para facilitarles el trabajo en la toma de decisiones si les gustó este video por favor darle like suscribirse para aquellos que no lo han hecho y ayudarnos compartiendo así nos apoyan en este proyecto que tenemos también darle click a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de los diferentes videos que vamos a estar compartiendo recuerden que los videos los subimos los días miércoles y los días sábado hasta la próxima nos vemos en el próximo video ¡Gracias!